Estamos en el aula del futuro, pero estamos en un curso sobre personalización. Hemos visto estos dos días que personalización requiere un cambio metodológico. Y precisamente lo que tenemos hoy es una gamificación, tenemos un reto que debéis averiguar. Vuestra misión consiste en conocer, en visibilizar a 16 mujeres científicas desconocidas. El aula del futuro del INTEF es un espacio reconfigurable y que integra las tecnologías con la idea de que fomentemos en la educación las metodologías activas, que van mucho más allá de la transmisión de contenidos al alumno, que es lo que tradicionalmente venimos haciendo en la docencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer de forma individual, lo podemos hacer de dos en dos. Utilizad diferentes espacios de este aula que tenemos para investigar. Estáis en el pueblo helado buscando a las científicas olvidadas por parejas o individualmente. No os olvidéis, anotad junto al nombre la disciplina. ¿Por qué? Porque luego, utilizando esa otra pizarra, yo voy a poner las iniciales de Steam. Veremos quiénes son científicas, quiénes se dedican a la tecnología, a las ciencias, a las matemáticas e incluso, por qué no, al arte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y que luego cada centro sea capaz de implementar este tipo de actividades con los materiales y los recursos que ellos tienen disponibles en su centro. Bueno, yo creo que la competencia digital es uno de los elementos clave que van a necesitar los ciudadanos de estos próximos años, digamos de estas próximas décadas. Y la escuela pues tiene que tener un papel muy importante en su desarrollo. Y no es que lo digamos nosotros, es que la propia Unión Europea, que elaboró una recomendación sobre competencias clave necesarias para el aprendizaje permanente, la incluye como una de las capitales. Y por tanto, nosotros lo que estamos haciendo en eso es prestar atención a algo que ya todos los datos han demostrado que es fundamental para la formación de los jóvenes. Hoy nos ha traído aquí uno de los proyectos en los que venimos trabajando desde hace años en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, desde la Dirección General que yo coordino y a través del Inter. Se trata del aula del futuro. Para centrar y entender mejor este evento de hoy, permitidme que primero haga una breve introducción y un recorrido por la evolución del proyecto. El Intef participa en tres ámbitos muy importantes de la competencia digital. No nos podemos centrar solamente en el ámbito de los alumnos. Participamos en el desarrollo del currículo, hay personal del Intef en el desarrollo del currículo, sobre todo en la competencia digital. Además, en la formación del profesorado, nosotros tenemos una oferta educativa muy importante para los profesores, tanto presencial como en línea. Ya puede ser tutorizada para profesores que están en activo o abierto para cualquier agente educativo. dedicado a la competencia digital. Y por último, respecto a la competencia digital de los centros. La idea es que los tres grandes agentes que tenemos, docentes, alumnos y centros, participen en esa competencia digital de una manera coordinada. Cuando hablamos del aula del futuro, nosotros hablamos de competencias digitales avanzadas. En el caso de las competencias digitales avanzadas, son dos grandes ámbitos. En el Intef apuesta por lo que hablamos de la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, que por medio de convenios con comunidades autónomas ofrecemos formación al profesorado en este ámbito de la inteligencia artificial y el pensamiento computacional. Y el segundo gran impulso de competencias digitales avanzadas es el aula del futuro. Para crear este aula del futuro y otras 19 más que se van a ir creando a lo largo de todo el territorio nacional, en colaboración con las comunidades y las ciudades autónomas, hemos firmado convenios con varias empresas. Cada una ha hecho una aportación, una donación al aula que ha facilitado este espacio en el que los docentes van a recibir formación. Por un lado, está Samsung como empresa impulsora que ha dotado no solamente la estética del propio aula, toda la estética y la decoración que estamos viendo es gracias a la colaboración de Samsung, sino que también ha participado con un montón de dispositivos móviles, desde tabletas hasta portátiles o incluso Chromebooks y pantallas digitales para la zona presenta, por ejemplo. La colaboración entre Samsung y el Ministerio de Educación empezó en 2012 con el proyecto Samsung Smart School. Este proyecto consistía en llevar la tecnología a las aulas de manera que se pudiera mejorar toda la metodología impartida en las mismas, es decir, la modernización de las aulas en toda España. Como continuación de esta colaboración, hemos decidido ir a lo que es naturalmente la siguiente fase, que es una parte muy importante, como es la formación del profesorado. El profesorado necesita formarse y saber utilizar este tipo de tecnologías en las aulas, de manera que asegure una buena utilización de las mismas, que al final lo que provoca es una mejor educación y que los niños estén más a gusto, el poder utilizar metodología basada en proyectos, es decir, todo lo que es la innovación en educación que está ahora mismo disponible. Por otro lado, tenemos el mobiliario que es de Federico Giner, que aporta el mobiliario del aula. Es un mobiliario muy novedoso, no es el mobiliario tradicional, tiene sillas ergonómicas, tiene sillas de pala con ruedas que puedes mover hacia donde tú quieres, gradas que te permiten las actividades de presentación, mesas que son configurables de distinta manera para la zona de investiga. Esto un poco por poner unos ejemplos. También Smart Technologies, que participan con sus pizarras digitales interactivas, que tienen un software educativo por detrás, que va acompañando a sus pizarras y que permiten muy bien las actividades de interactuar, para que interactúen los participantes. Tenemos también IT3D, que es un grupo que se dedica a las impresoras 3D, pero además han hecho siempre un énfasis muy grande en la educación y ellos aportan las impresoras 3D para la zona CREA. Aparte de IT3D, tenemos también a Robotics. Robotics es una empresa dedicada a la robótica educativa, ha entrado con materiales de Lego Educación y también con materiales de MakeBlock, que nos permiten actividades de robótica, pensamiento computacional, dedicado un poco a promover las STEM y los estudios de ingeniería en educación, en los chavales, todas esas vocaciones. Y por último, también participa Fundación Vodafone España, que tienen un proyecto ya desde hace un tiempo que se llama Digicraft y tienen un equipamiento que promueve distintas capacidades o habilidades relacionadas desde la inteligencia artificial también o el pensamiento computacional hasta actividades de grabación de vídeo para presentaciones o realidad aumentada que ayudan también un poco a traer las realidades que uno no puede tener accesibles en el aula, ayuda a traerlas al aula. Y hemos ido probando distintas opciones. Estos al final son los retos que queremos con nuestros alumnos, plantearles sobre... Me gusta, fíjate, el aula del futuro tiene distintas zonas de aprendizaje. Entonces, en cada una de las zonas de aprendizaje, ya habéis visto que hay tecnología diferente y eso es uno de los aspectos importantes, ya lo habéis estado viendo. Y otra de las cosas es que en cada zona de aprendizaje te permite enseñar de distinta forma. El objetivo sería, por una parte, que descubran esa propia... que vivencien, sería la palabra, ese propio aprendizaje basado en retos para que se lo puedan llevar al aula. Fíjate que cuando hablamos de personalización, quiere decir que yo personalizo, ¿verdad?, la enseñanza. Entonces, en el aula tenemos estudiantes con diferentes niveles, con diferentes inquietudes, intereses. En este caso, todas estas personas que están aquí, docentes, tienen el mismo reto, pero yo podría haber puesto diferentes niveles. Y lo que quería era que lo vivenciasen, que lo aprendiesen ellos mismos, para llevarlo luego al aula. El aula del futuro realmente me está pareciendo un espacio muy novedoso. Juega mucho con el mobiliario, te permite adaptarte a las necesidades de los alumnos o a la tarea que vas a realizar, porque puedes transformar los agrupamientos en un momento dado. Además, cuenta con dispositivos tecnológicos, que eso siempre es altamente motivacional para los alumnos. En mi caso personal, me permitiría trabajar el área de audición y lenguaje dentro del aula con los demás alumnos, porque yo podría tener un grupo pequeño mientras el tutor está en otro de los espacios trabajando áreas más curriculares. Y entonces podríamos llevar a cabo la codocencia. Este curso, la verdad, que está siendo muy interesante porque se centra en la personalización del aprendizaje, en conocer a los alumnos, en entender cuáles son sus intereses y motivaciones y luego llevarlos al aula. Te quería preguntar si todas las mujeres que tenemos las pistas son personajes reales o hay algún personaje de ficción, de alguna novela, alguna película. No he ido a pillaros, son todas personas reales. Sí que es verdad que os he puesto una que hicieron una película de su vida, pero tenéis que buscar si personas reales, no de ficción. Quizá lo más interesante es la estructuración metodológica de distintas fases que podemos trabajar con los alumnos en su proceso de aprendizaje, que a veces puede requerir la tecnología, pero que a veces se puede hacer con otros medios. Me parece más interesante ver que, bueno, que se pueden hacer distintas formas de trabajo con distintos alumnos y todos a la vez, y luego utilizar aquellos medios que nos parecen más adecuados o muchas veces aquellos de los que disponemos, que no son los que queremos, pero son los que hay, con lo cual tienes que adaptar a lo que tienes. No es un elemento replicable en todos los centros educativos, no es la idea que queremos que las aulas se conviertan en este ejemplo, sino que aquí vengan a formarse los profesores y puedan ver una nueva metodología o coger ideas que después puedan replicar en sus aulas. Es un reto para los profesores, y yo que, por ejemplo, soy orientador, soy el primero que tengo que motivar a aquellos profesores a los que asesoro, a los que oriento, a los que ayudo y apoyo en su función docente. Entonces yo ahí sí que me veo un poco con esa faceta de poder llevar esto y animar un poco a que los profesores con los que trabajo puedan ver en esto una manera de salir un poco quizá de su zona de confort, pero cómo a la larga también ello va a redundar en un aprendizaje mucho más motivante para los alumnos también. La pandemia nos ha enseñado mucho sobre nuestro sistema educativo, en muchos ámbitos, en este digital desde luego, también en otros, porque por ejemplo el papel que tiene el bienestar de los jóvenes o cómo se sienten ante el hecho educativo lo ha puesto también de manifiesto, pero en el campo digital yo creo que nos ha puesto delante los logros que íbamos consiguiendo, pero también las carencias que faltaban. España, como muchos países, no es una excepción, hemos dado pasos adelante importantes, por ejemplo, en conectividad de las escuelas, en dotación de equipamiento en escuelas, pero a la hora de la verdad, cuando hemos tenido que suplir lo que hacíamos de otra manera por medios digitales, nos hemos dado cuenta que todavía no habíamos desarrollado suficientemente. Y entonces yo creo que eso nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho poner en marcha programas para suplir esos problemas, aprovechando las enseñanzas que ya teníamos y las que hemos adquirido. Después de la pandemia hemos visto varias cosas. Primero, y importante, la colaboración público-privada. Es esencial para el éxito de este tipo de iniciativas. Y yo creo que tanto Samsung Smart School como en el futuro, el aula del futuro, van a ser grandísimos ejemplos. Segundo, derivado de nuestra colaboración en Samsung Smart School, donde han participado más de 40 colegios y a lo que han accedido más de 700 profesores, lo que hemos visto es que los colegios estaban mejor preparados. Y doy datos. Según una encuesta que hemos hecho entre todos los colegios participantes, el 95% de ellos aseguraron que gracias a su participación en el programa Samsung Smart School, han afrontado en unas condiciones óptimas este estado de confinamiento. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos un error. No va a ser esa la... Que venimos percibiendo ya desde hace un tiempo que hay interés por moverse hacia adelante, sobre todo en el campo de las tecnologías. Muy probablemente esta situación que hemos tenido este último año ha motivado a muchos docentes a empezar a explotar las tecnologías de verdad. Y realmente para este primer curso hemos tenido muchas más solicitudes para participar, qué plazas podíamos ofrecer. Y esto es lo que nos ha llevado a pensar que no era suficiente tener un aula en el Inter, sino que era necesario llevar estas aulas a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas, para hacerlas más accesibles. Gracias. 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 Gracias.